La Comisión Organizadora del 64º Festival Internacional de la Primavera ya se encuentra en la ciudad de Lima para recibir a las reinas internacionales que arribarán al país en las próximas horas, dando inicio a las actividades oficiales por la Fiesta de las Flores. El jueves 18, la Universidad César Vallejo realizará la exposición Cajas de Primavera en la Casa de la Emancipación del Girón Orbegoso, mientras que las bastoneras norteamericanas arribarán al aeropuerto Jorge Chávez y junto a las reinas visitarán el Palacio de Gobierno. El viernes 19, Trujillo sentirá el calor de la primavera con el arribo de las reinas y bastoneras a nuestra ciudad. Las deidades serán presentadas en conferencia de prensa en el Club de Leones del Girón Estete. En horas de la noche se realizará el recital poético-musical de Nacho Saavedra, organizado por la Universidad César Vallejo en la Casa de la Emancipación y el pasacalle primaveral en la Plaza de Armas. A las 7 de la noche del sábado, será la coronación de Ana Claudia como reina del festival en el Teatro Municipal de Trujillo. Previo a ello, se realizará el 13º Concurso de Pintura al Aire Libre Trujillo en Primavera 2014 y la campaña de operaciones gratuitas de labio leporino en la Clínica Segarra. Hay actividades de recreación, diversión y proyección social para todos. En la segunda semana de actividades, la fiesta primaveral promete integrarnos a todos. Conozca las actividades de este evento internacional semana a semana por UCB Satelital, el canal oficial de la primavera.